Buenas noches, ¿cómo están? ¡Bien! Pero me alegro tanto, porque nosotros también estamos muy bien. Estamos muy contentas de compartir esta noche con ustedes este cumpleaños número 17 de las serenateras de Lumbier, este ravellente hermoso de mujeres, preciosas, que ya pueden ir pasando del escenario. ¡Que pase la primera! ¡Aplausos! ¡Aplausos para las serenateras! ¡Miren qué cosas más bien! ¡Miren qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Muchas! 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 Bueno, ya casi estamos todavía, ¿no? ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muchas! Y vamos a compartir esta noche, como ya lo habrán escuchado o lo habrán leído en los programas, una noche de música litoral, 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 litoral. ¡Muchas! 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 Pero a veces oscura, cuando me entra en la ciega ondura Quizás el brillo en este cuchillo de pescador Y con la red, no nos hablo bien Y que los esprime, déjanos sus nombres Y es que no hay libre, que la pobreza nos pone en fin La sangre piensa y tu pobreza más que morir Madre mía, llévate pronto, despegando lejos Te estás carando y vamos pescando para vivir La sangre piensa y tu pobreza más que morir La sangre piensa y tu pobreza más que morir La sangre piensa y tu pobreza más que morir Y que la madre está cenada, esperándote Y ya comenzando en ella, y en la copa de alguna estrella y el ciudadano era cansado para morir. Hijo de las redes, los abandones, y el ciudadano era cansado para morir. No pienses que no perdiste, que la pobreza nos pone triste, la sangre y la sangre no piensa más que morir. Agua del río viejo, lleva de pronto este canto lejos, y está clarando y vamos pescando para morir. Agua del río viejo, lleva de pronto este canto lejos, y está clarando y vamos pescando para morir. Agua del río viejo, lleva de pronto este canto lejos, y está clarando y vamos pescando para morir. de España.